Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y volvemos con una serie que hacía muchísimo que no os la traía al canal y en verdad os gustaba muchísimo así que no sé por qué dejé de traerla, pero bueno aquí la volvemos a tener aquí tenemos Rashford de 86 que aquí le vemos y aquí tenemos a Auba de 88 que hay bastante diferencia en tema precio este Auba está por 70.000 moneas y luego este Rashford por 140.000 moneas, hay muchísima diferencia en el precio y la posición, los dos juegan de delantero, pero vamos a cambiar la forma de hacer este tipo de vídeos primero jugaremos un partido, pues como estaba haciendo las anteriores reviews de jugadores primero jugaremos un partido y luego ya haré una review de cada jugador más o menos para que sepáis en qué es bueno y en qué es malo cada uno estos dos delanteros les he traído porque son muy parecidos y en la Premier son los dos delanteros que más se usan junto a Agüero, así que Agüero también se lo usa bastante, pero estos dos delanteros yo creo que son los que más veo en FUT Champions y antes de empezar el partido, Neito, vuestra ayuda, os necesito a todos, aquí hemos hecho un Auba vs Rashford pero Neito, ideas, Neito que me pongáis jugadores que queréis ver, así que bueno, si tenéis dos jugadores para comparar así ponérmelo en los comentarios que os voy a leer a todos vamos a ver si nos viene un rival fácil, esperemos que sí bueno, nos trae ese Kluiver de ahí Prime, Super Prime y luego, ojo, nos viene con Mandic en defensa que es buenísimo pero yo creo que ese Matip hoy va a sufrir, ese Matip hoy va a sufrir, chavales eso es agua, es esta, es esta, chavales, es esta, es esta es esta, que golazo, que golazo, les han cambiado los números, no sé por qué pero da igual, ahí está Auba, encima es capitán, no sé por qué la han puesto ese Auba, ahí está, vamos, que golazo, que golazo, que golazo vamos Auba, falta, 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 no le pueden parar, hoy no le pueden parar pues como no, como no, la liamos bien parda para que nos empate, como no le regalamos el gol para que nos empate, vamos, una vez que encuentro a los dos de arriba ya vienen las ocasiones, mirar, 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 Van Dijk, Van Dijk oh, qué parada, qué parada, hemos ganado ahí con Auba Van Dijk, pero nada, nada parece que no quiere entrar, le hemos ganado, yo digo, no le gana, no le gana Van Dijk ni de coña pues la ha ganado y está una pena la definición con la zurda, pero la ha hecho muy, pero que muy bien ahí está Auba, la pelea, mirar, mirar, mirar qué ritmo tiene, mirar, mirar, mirar veis, ah, la pena es que es un tronco a la hora de regatear, voy a seguir apretando dale, al palo, no, ahí está, no, ala, 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 ala chavales, pero habéis visto, habéis visto lo que ha pasado ahí pero, mirar el tiro de Rashford, bueno, que sigue esto, que sigue esto, eso es uff vamos, 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 mirar, mirar, mirar esa, esa, ahí está, vamos, vamos, coge el balón, que no estamos jugando peor que él pero nos ha metido tres goles así con un poco de suerte y al final, vamos, que vamos a remontar a este partido, que se puede vamos, Papurrulas, Auba para Rashford, Papurrulas, se la da Rashford, qué parada, qué parada, qué parada qué pena, qué pena, porque empatamos el partido ya con esta la pone Papurrulas, va a haber una más oh, gol, 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 qué lamentable, qué lamentable, qué lamentable pero gol, 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 gol de Auba, gol de Auba, gol de Auba en el último minuto empatamos el partido, se ha dicho que se podía empatar y hat-trick de Auba ojo, que no le ha contado el último gol a Auba no le ha contado el último gol a Auba, pues no sé a quién se lo van a contar pero yo creo que ha sido él el que la ha empujado ahí bueno, 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 ya veremos y ojo, porque en valoraciones no le han dado el mejor del partido a Auba, que ha metido dos goles, se le han dado a Rashford también es verdad que las dos asistencias han sido suyas pero aún así, da igual, yo se lo hubiese dado a Auba vale, sí, 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 mirad, su gol se lo han dado a Pickford en propia aquí tenemos a los héroes del partido Auba, que ha metido tres goles, que a mí no me mientan mirad el gol, ese gol es de Auba aunque ponga que ha metido dos goles en este partido no ha metido dos, ese es gol 100% de Auba y el otro, Rashford, que era el asistente del partido y eso, más o menos, el partido este resume cómo son los goles que lleva Auba, no os preocupéis 25 partidos, 33 goles, sí, es muchísimo pero es que hay que decir que solo buscaba estos dos este Rashford era más asistente pero es que a Auba le buscaba todo el partido y este Rashford también, porque en 27 partidos 25 goles, está muy pero que muy bien y ahora vamos a pasar ya a las reviews de cada jugador y vamos a ir valorando más o menos quién de los dos es mejor empezamos, como siempre, con el ritmo que diréis, sí, es un debate muy difícil porque mira, Rashford tiene 94 ritmo y aquí Auba también tiene 94 ritmo así que sí que es un debate muy difícil, eso pensáis pero a mí se me ha hecho muy 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 fácil decidir, a mí me ha parecido mucho más rápido este Auba porque mira, tiene 93 de aceleración y 95 velocidad, lo que yo siempre os digo es que tenga más aceleración que velocidad y eso no lo cumple este Auba pero si nos vamos aquí a Rashford tampoco lo cumple y con muchísima más diferencia o sea, tiene 91 de aceleración y en cambio Auba tenía 93 así que yo creo que el ritmo de este Rashford debería ser 93 o 92, no más ¿por qué? porque hay muchísima diferencia entre la aceleración y la velocidad en cambio este Auba, pues no hay tanta diferencia y este Auba le he notado muchísimo más rápido así que en ritmo se pone 1-0 ganando Auba seguimos con el tiro que aquí sí que se me ha hecho muy difícil escoger a uno de los dos porque mirad, Auba tiene muy buena definición ahí lo veis, 88 de definición está muy bien pero luego en cambio Rashford tiene otra cosa que definición tiene 82 que tampoco está mal pero aunque ahí ponga 80 de tiro lejano ya os digo yo que es mentira os voy a poner aquí una repetición para que veáis el golazo que metes de fuera del área no tiene 80 de tiro lejano ni de coña entonces tenía que decidir a quién le doy el punto al que tiene buen long shoot o al que tiene definición y yo creo que un delantero es más importante que defina bien dentro del área que meta más goles dentro del área a que tenga buen long shoot así que se pone Auba 2, Rashford 0 seguimos con el regate que aquí está más que claro Rashford tiene 5 skills y si lo vemos hay 85 regate y las estadísticas que tiene son bastante buenas pero si nos vamos a Auba tiene 4 skills y las estadísticas de regate son malísimas se nota mucho a la hora de regatear porque Auba me ha parecido bastante tronco con esos 77 de agilidad no va a ser buen jugador a la hora de regatear luego en cambio Rashford tiene 91 de agilidad se gira que da gust así que se pone 2-1 Rashford porque claramente el regate es mucho mejor seguimos con el pase que ninguno de los dos tiene buen pase y me voy a decidir por lo que pone la carta Rashford tiene 79 y en cambio Auba tiene 76 así que empata Rashford y se pone la cosa 2-2 y por último tenemos el físico que aquí viene una de mis grandes dudas porque mirad Rashford tiene 79 físico y Auba tiene 71 o sea yo creo que está muy equivocado es 8 puntos de diferencia y en tema cabeza que es a mí lo que me interesa el cabezazo es mucho mejor Auba os voy a poner alguna repetición y me parece bastante mejor Auba que Rashford en tema cabeza sí que Rashford ha metido algún gol pero Auba con la cabeza os digo que al primer palo de los corners es impresionante y luego en tema fuerza a mí me cuesta creer que de verdad tenga Auba estas estadísticas o sea yo creo que de fuerza le pondría 80 y en agresividad otro 80 es imposible que tenga 43 de agresividad y 77 de fuerza 80 debería tener mínimo en las dos así que bueno se pone y acaba ganando Auba esto se pone 3-2 y ojo porque el físico aunque la carta ponga que Auba tiene 71 y en cambio Rashford tenga 79 ya os digo yo que es mentira ya estamos aquí al final del vídeo muchas gracias a los que os habéis quedado hasta aquí y ahora me toca decir quién de los dos es mejor quién de los dos merece más la pena yo lo tengo muy claro este Auba es bastante mejor y merece más la pena o sea está a la mitad de precio que ese Rashford no olvidemos ese Rashford está por 140.000 monedas y luego yo creo que es bastante mejor en estas estadísticas en ritmo bueno en tiro ahí a Andau pero la definición es bastante mejor y en físico que esas tres estadísticas son lo más importante para un delantero porque sí que este Rashford ahí lo veis 5 skills está muy bien tener 5 skills pero luego flojea bastante en tema definición porque tiene 82 que a ver no está mal pero yo creo que un delantero mínimo tiene que tener 86 en tema ritmo ya os he dicho que debería tener 92 así y luego lo único sí que en tema Lonsut está bastante bien pero yo creo y en mi opinión es bastante mejor este Auba merece muchísimo más la pena y ahora os vengo a decir que este viernes vamos a estar en directo a partir de las 5 y media aquí en hora española y vamos a hacer la mejor plantilla que he tenido en mi vida en FIFA y vamos a jugar FUT Champions con ella para que veáis este FUT Champions vamos a ir a por el oro 1 esto es todo nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!